Buenas noches, alumnos. La televisión es un oficio en sí. Vos podés ser un gran actor y ser un gran desastre en televisión. Podés ser un gran actor de televisión y ser un desastre en teatro o en cine. O sea, es un oficio aparte donde te toma una cámara, se graba en forma, ahora no tanto, pero en mi época se grababa en forma rápida, era una cuestión más de tener memoria para aprender la letra que cualquier otra actitud o cualquier otra habilidad. Cosas que fueron cambiando con el tiempo. Ahora se trabaja mucho mejor en televisión que cuando yo había empezado. Y con el tiempo empecé a ser actor, a conseguir trabajo, que era lo más difícil en esa época, y me surge un trabajo que era ser conductor de un programa infantil. ¿Qué era? Presentar dibujitos animados, un par de pavadas. No se sabía bien qué era. En este viaje te llevo a volar, amigo, no te faltará. Ahí va. ¡Vale! No te hagas onza, mirá para allá, mirá para cámara. ¿Qué van a comer? Tarta de jamón y queso. Ah, y cómo me gusta, la que yo como acá en el Bar del Sur con jamón. ¿Le pones tomate también? No, tomate no porque no le gusta. Ay, pero igual debe ser rica. Ah, caramba, caramba, ¿le vas a poner zanahoria? Porque yo estoy a dieta, ¿sabes? Ah, bueno, yo también. ¿Sí? Sí. ¿Estás muy gorda? Más o menos. No, a ver, párate. Parate. Ya está. Date vuelta. Ahí me gusta. Ya te quita, pará, ya te quita. Date vuelta. Epa, yo está bien. Le fue bien porque yo no cantaba, yo no bailaba, no tenía lindas piernas. En esa época estaba Yuya, venía de estar Flavia. O sea, era raro un conductor, varón, actor. Era todo lo contrario a lo que el mercado consumía en ese momento. Entonces, por el lado del humor, por el lado de lo familiar, por el lado de la comunicación directa con los chicos, que no los tratábamos como chicos, y cual era una cosa rarísima, no fue bien. Y que rompa el hervor, lo que quiere decir que hierva. Cuando hierve, usted va, eso, enanito querido, no, no te hagas el... No, no. Enano, te voy a rajar, te voy a rajar, enano, eh. Portate bien, porque te mando a cocinar a Buenas Tardes, mucho gusto. No, 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 no te he hecho. Y para mí fue una elección de trabajo al principio, no fue un rol de conductor, que después me di cuenta lo que era ser conductor de televisión y cuán responsable es uno de estar frente a una cámara. Y ya estás adentro de un cero kilómetro. Bueno, antes que nada quiero decirles que es muy importante usar cinturón de seguridad. Así hagan una cuadra, media cuadra, marcha atrás, estacionando adentro de casa. Siempre hay que tener el cinturón de seguridad porque es muy importante para nuestra seguridad y la seguridad de los demás. Así que recuerden eso. Es muy importante que ustedes vean la televisión, pero no por espectadores, sino que analicen cómo va la televisión cambiando año a año. Antes yo esperaba a las 5 de la tarde para ver los dibujitos, ahora hay un canal 24 horas con dibujitos. O sea, la televisión como medio de comunicación evoluciona, por lo tanto el espectador evoluciona, por lo tanto la producción tiene que evolucionar junto con el espectador. Si yo ahora hice un programa infantil y le digo a los chicos, y ahora vamos a ver 5 minutos de dibujitos, los chicos se van al cable y tienen 73 canales con 700 dibujitos. Entonces ustedes como productores tienen que saber qué están produciendo y para quién. Es ahí mi gran pelea como conductor y productor, y les trato de transmitir a ustedes la misma inquietud, que la gente tiene que ver cosas mejores en la televisión, no peores. Voy al ejemplo. Yo escribo un libro. Lo escribo con error de ortografía porque la gente hoy en día no tiene la más pálida idea de hacer error de la ortografía. Por lo tanto la gente no sabe si se escribe vaca con velargo o vaca con becorta. No, yo tengo que escribir el libro perfecto, porque si no estoy nivelando para abajo, no para arriba. Con la televisión pasa lo mismo. Yo tengo que hacer los mejores programas de televisión que pueda y tengo que provocar en la gente lo mejor de lo mejor de lo mejor para nivelar para arriba, no para abajo. ¡Muy buenas noches! Y bienvenidos a Justo a Tiempo. Justo a Tiempo no es un programa de la National Geographic, pero al menos no es el más pedorro. Yo intentaba no decir malas palabras, no tener dobles intenciones groseras, obvias e innecesarias. A mí me pasaba que yo escribía en una pizarra y hasta que no escribía la palabra correcta no paraba de borrar lo que estaba mal. Porque no me gusta escribir mal y hay cosas que no me acuerdo cómo se escribe. Y digo, ¿cómo se escribe esto? Díganme. Porque no quiero... Pero no porque, ah, no se ha de escribir Nules, que me pasó el año pasado. Quiero escribirla bien porque el que lo está viendo tiene que ver que está bien escrito. Y es horrible ver cosas mal escritas en la televisión y que nadie diga nada. Alguien tiene que decir, está mal eso, no está bien. Son ejemplos finitos, no es cuestión de ver la tele con un corrector ortográfico. Pero es demostrar que la televisión tiene que nivelar para mejor y no para peor. Y ahí está la gran responsabilidad de los productores, de los conductores, de cualquier persona que tenga ganas de hacer algo un poco mejor en un medio de comunicación. A la hora de conducir no tengo que estudiar nada, sé todo. Pero sé todo porque estuve toda la semana hablando de cómo hacemos esto, cómo hacemos... Conozco las reglas de los juegos porque yo las armo. Pero cuando digo yo las armo no es que digo, vamos a hacer lo que yo quiero, sino no se hace. Yo las armo quiere decir que me junto con los productores de 10, 4, 20, che, quiero hacer así, así, así. No se puede, Julián, ¿por qué? Porque, ah, bueno, y así, así, así sí, dale. Y en grandes mesas son las mejores ideas, cuando todos proponen y todos tratan de lo que se tiene que lucir, que es el programa, no el conductor. Para mí la gran vedette de lo que conduzco es el programa. Yo creo que hay una gran parte de mí que me gusta entretener. Entonces me entretengo y entretengo. Lo intento. Yo siempre le pongo una boa a esta hora. Les recuerdo que estamos en vivo y en directo, no sé qué hora es, pero estamos en vivo y directo. Y por un solo motivo no voy a comer una de estas facturas, porque no voy a poder hablar más después. Me va a hacer una pelota de masa y no voy a poder hablar. Así que, las siguientes preguntas. ¿Qué crees que te vas a buscar un remis? ¡Un roguillo! ¡Un roguillo! ¡Venga! ¡Una piña! ¡Una piña! Sí, claro. ¡Ay, quedó un poquito, ahí quedó un poquito! Después, después, Julián. Vas a acordar. ¡Está bueno el pollo! Me gusta que las cosas tengan humor, las que ameritan que tengan humor. Me gusta que las cuestiones serias sean serias. No solemnes, pero sí que se puede hablar en serio. Les voy a poner un ejemplo para que no sea tan plomazo. Justo a tiempo, ¿se acuerdan con el tema de la gripe A? Que inventamos el saludo codito. Era una estupidez. O sea, era una manera de acompañar la gripe, de acompañar el pánico en el que vivíamos. Que nadie sabía nada, si tomar el alcohol, si pasarnos por dónde. Dijimos, ¿cómo hacemos para que la gente tome conciencia y no solamente diciendo, no, se vaya a besar en la mejilla? O sea, inventamos el saludo codito, que habrá durado un mes, y yo digo, alguien debe estar entendiendo el mensaje que estamos mandando. Y de hecho me pasa que mucha gente escribe mails, que yo me encargo de leer, leo todos los mails del programa. Son muchos, supongo. No los contesto, pero los leo. 50 por noche, más o menos. Me gusta leer porque me gusta ver qué percibe la gente de lo que hago. Y muchos mails perciben lo que yo quiero que perciban. Por ejemplo, en el auto que giraba, me la pasaba diciendo, hay que usar cinturón de seguridad porque... Por ahí nadie le da pelota, pero por ahí mucha gente le da pelota. Y por ahí muchos chicos escuchan eso y le dan pelota. Ahí está donde uno tiene que aprovechar el medio de comunicación, no solamente para beneficio propio, de decir, yo puedo decir, subite al auto y ganátelo, sino de aprovechar ese segundo para decir, usá cinturón de seguridad, nada más. Yo siempre digo que el Julián que está en la tele conduciendo, es como uno en un cumpleaños. Uno en un cumpleaños muestra su mejor cara, ¿no? Sea el de uno o sea el de otra persona. No está en un rincón con cara de culo porque sabe que le va a meter a qué le pasa a este che, que no baila, que no baila. Uno trae... Bueno, yo estoy así. A veces estoy contento de verdad, a veces no estoy tan contento, a veces tengo mal humor, pero a la hora de mostrarme me muestro lo mejor porque la gente está viendo el programa para divertirse. Si fuera un drama, sería peor estar tentado, por ejemplo, ¿no? Si estoy tentado no puedo parar de reírme y es un drama. Sería la contracara. Y con esto de mostrar, yo siempre digo que en la televisión uno tiene que mostrar lo mejor y no lo peor, como cuando uno presenta a un hijo. Un hijo cuando uno lo presenta dice, este chico es buenísimo en matemáticas, este le encanta jugar al fútbol, uno no dice, este roba estereos, este es un vago de mierda. Digo, para mí la televisión es lo mismo, tengo que mostrar lo mejor de mí.